¡Hola amigos de tu! ¿Cómo estás? Estamos aquí en un nuevo video del canal de Team Match y estamos con TheGoster Hola Y bueno, hoy os vamos a explicar el método de recompensas que han puesto en League of Legends para las próximas dos semanas ¿No es así? TheGoster, cuéntanos un poquito cómo va Pues sí, a ver Lo que han hecho es, cada vez que juegues con unos cuantos amigos se te multiplica los puntos de influencia que te dan Ganados en la partida, claro Sí, es decir, si juegas tú solo no se te aplica el porcentaje Si juegas tú y otro amigo, es decir, dos, se multiplican por cuatro Si juegas tres por seis, si jugáis cuatro por ocho Y si jugáis un equipo de cinco por dieciséis Sí, como decía antes, muy importante Solo va a estar hasta las próximas dos semanas Es decir, que si hoy estamos a cuatro de marzo Yo supongo que por el veinte o por ahí ya no estará disponible A lo mejor incluso os lo quedan con el parche 5.6 Porque el 5.5 se saca la semana que viene Así que, no sé cómo va a ir el tema Ya os digo, para las dos próximas semanas jugar ahora, aprovechar, jugar con vuestros amigos Si jugáis todo el equipo, muchísimos puntos de influencia que os llevaréis ¿Esto cómo funciona? Bueno, si ganamos nosotros, por ejemplo, 100 puntos de influencia Pues si jugamos con un amigo nos lo multiplicarán por cuatro Esta hay que decir que es la recompensa máxima Así que si no os lo multiplica por cuatro Tampoco sospechéis mucho de que está mal LOL o algo Es la máxima Y después, también TheWater me comentaba por ahí Que tenía algo interesante que comentarnos Pues sí, pues En lo de invitar amigos que lo han actualizado Y tras esta actualización Por cada amigo que se invite Y llega a nivel 10 Se reciben mil puntos de influencia Puedes invitar un total de cinco amigos Y si tres de las invitaciones Salen bien Pues desbloquearás el aspecto de Warwick Gris Con cinco conseguiréis el de Twitch Medieval Claro, aquí lo que entiendo yo Es que por el enlace este que tenemos aquí De entrada aquí para empezar Yo supongo que nos pondrán un link Y a partir de ese link nos registraremos Como si fuese una página de apuestas O cualquier otra del estilo para conseguir puntos Así que nada, chavales Ya os digo, espero que os hayan gustado las noticias Recompensa por grupos Para las dos próximas semanas Aprovechar ahora, invitar amigos a actualizado Así que también invitar a vuestros amigos Y recibiréis muchísimos puntos de influencia Más esos aspectos de Warwick y Twitch Espero que os haya gustado Espero que os haya servido para algo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Adiós 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 ¡Gracias!